Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como toda reunión yo llegué cinco minutos antes, cinco para las ocho. Y los responsables de la organización me dijeron que espere unos 15, 20 minutos para esperar que se llene el auditorio. Y le dije al Ministro que empezamos a las ocho en punto, porque si no somos puntuales, nunca vamos a ser competitivos. Y es uno de los rasgos y características de este gobierno, la puntualidad. Porque creo que la mejor demostración de respeto hacia los demás es ser puntuales. Respetamos nuestro tiempo, pero respetamos el tiempo de todos. Y aquí nos encontramos, en este evento que es sumamente importante. Saludo a la Vicepresidenta, al Primer Ministro, a los congresistas que el día de hoy nos acompañan, a los ministros, a las autoridades regionales y locales, y a todos los representantes del sector público, privado, de la sociedad civil, que el día de hoy participan de este evento que es sumamente importante, no para el gobierno, es sumamente importante para el Perú. Cuando asumí la responsabilidad de conducir el país el 23 de marzo del 2018, no lo hice únicamente para superar la crisis política e institucional de ese momento, sino también para emprender los cambios que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Al cumplir 10 meses de gestión, podemos mostrar importantes resultados que nos indican que estamos en el camino correcto. No voy a abrumarles con datos que ya conocen, pero es importante que observemos la tendencia que ha venido experimentando nuestra economía y que nos permite mirar el futuro con confianza y optimismo. En el año 2017, el crecimiento económico fue de 2.5%. A partir de abril y mayo del 2018, comenzamos a tomar medidas para superar ese rango. Esto nos ha permitido terminar el año pasado, 2018, con un crecimiento de alrededor del 4% y con expectativas para este año, 2019, de alcanzar un crecimiento aún mayor. este logro tiene especial trascendencia si tenemos en cuenta que se produjo en un contexto económico internacional delicado, pero sobre todo a pesar de los graves casos de corrupción que tuvimos que enfrentar y lo seguimos haciendo. El 2018 no sólo es el año del inicio de las reformas y de referéndum, es el año en que logramos ejecutar la cifra de inversión pública más alta de la historia de más de 35.500 millones de soles desde los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local. La inversión privada se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento de la economía con alrededor del 4.6%, la tasa más alta de los últimos cinco años. En estos primeros diez meses se pusieron en marcha diversos proyectos mineros de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, que estoy seguro le darán dentro de muy poco un gran dinamismo a nuestra economía. Asimismo, el consumo privado se aceleró al registrar un crecimiento de 3.6%. En el 2017 se creció 2.7%. El mejor resultado del gasto de las familias se dio en un contexto de recuperación de la inversión privada, empleo y condiciones financieras locales favorables. Nuestro país ha cumplido 20 años de crecimiento económico continuo, en gran parte debido a la estabilidad macroeconómica, pero las tasas de crecimiento resultan insuficientes si queremos generar mayor progreso y bienestar. Para ser más competitivos y productivos tenemos que crecer a tasas más elevadas. No estamos aquí para felicitarnos y darnos por satisfechos, sino para señalar con convicción y seguridad que podemos lograr mucho más. Y vamos a hacerlo de la mano de ustedes y de todos los peruanos y peruanas. Por ello, al agradecerles su presencia, quiero plantearles hoy una meta ambiciosa, ardua, pero alcanzable, construir juntos un país con mayor crecimiento económico, competitivo, productivo y sostenible, un Estado moderno y eficiente, con instituciones sólidas, que brinde mejores servicios y genere bienestar para todos los peruanos. Tenemos que aprovechar y potenciar todas nuestras capacidades productivas y apostar por una mayor diversificación. Nuestro país tiene ventajas en una serie de industrias, como la agricultura, la minería, la producción metal-mecánica, el turismo, entre otros. No hay estrategia de desarrollo productivo sin una base de conocimiento e innovación, sin incorporación de tecnología y sin una adecuada inserción regional y proyección internacional. Pero tampoco hay un auténtico desarrollo productivo sobre bases de pobreza, desigualdad, instituciones lentas y anacrónicas, un sistema político debilitado y con poca legitimidad. El desarrollo competitivo sólo será posible y duradero si va acompañado del desarrollo de nuestra población y de la creación de oportunidades de formación y empleos dignos para todos y todas. Por eso, cuando hablamos de productividad debemos mirar más allá de las frías cifras de las estadísticas y los cuadros. De lo que se trata es de concertar y articular los esfuerzos de los distintos sectores y niveles de gobierno hacia un mismo objetivo. Es de esta manera que la política nacional de competitividad y productividad se convierte en la herramienta central que nos permita escribir el siguiente capítulo de nuestra historia hacia el desarrollo. Tenemos claro que un país competitivo y productivo es aquel capaz de competir exitosamente en los mercados globales utilizando sosteniblemente sus recursos y aprovechando eficientemente sus ventajas comparativas. Un Perú competitivo requerirá de infraestructura de calidad que permita conectar nuestro territorio, abrir nuevos mercados y poner en valor aquellos recursos que no son aprovechados de manera eficiente y sostenible. Necesitamos que las cosas que ya existen funcionen bien. Un Perú competitivo necesitará asegurar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción a servicios educativos y de salud de calidad que garanticen un futuro con mayores oportunidades para su desarrollo humano y profesional. Un Perú competitivo será aquel donde los pequeños, medianos y grandes empresarios cuenten con un ambiente de negocios predecible, sencillo y ágil, con facilidades para acceder al crédito y tasas de interés competitivas, pero al mismo tiempo con inversiones que respeten el medio ambiente. Un Perú competitivo deberá promover la empleabilidad de sus trabajadores para permitir su inserción a empleos donde sus derechos sean respetados a cabalidad y donde su talento sea aprovechado a su máximo potencial. Finalmente, un Perú no podrá ser un país competitivo sin la presencia de un Estado eficiente que facilite las decisiones de inversión, asegure la estabilidad de nuestro marco normativo y jurídico y sea frontal en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Como podemos ver, los retos que tenemos son enormes, pero no imposibles. Vamos a emprender esta tarea porque es la única manera de convertirnos en una nación fuerte y sólida. Estamos muy cerca al Bicentenario. Tenemos la oportunidad de dar un salto de modernidad y el progreso. Los invito a participar de este desafío para mejorar la calidad de vida de la población y dejar a nuestros hijos y nietos un país próspero, pujante, desarrollado y justo para todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero es un salto. ¡Gracias! ¡Gracias!